Novena a Santa Filomena, día número 5 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor mío Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados Me duelen también los pecados en el mundo entero Confiamos en tu infinita misericordia y bondad Nos perdonarás y nos darás la gracia Para no ofenderte y servirte con mayor fidelidad toda nuestra vida Amén Oración para esta novena Oh gloriosísima Virgen y Mártir, Santa Filomena Cuya devoción parece haber reservado Dios nuestro Señor En su eterna sabiduría para estos calamitosos tiempos Llenos de tanta impiedad para avivar en nosotros la fe Sostener la esperanza e inflamar la caridad Santa Filomena, a quien Dios nuestro Señor Ha revestido de un singular poder de intercesión Para gloria de su santísimo nombre y para utilidad de la Santa Iglesia Míranos postrados a tus pies llenos de confianza Reconociendo en ti una gran abogada y protectora de los pobres Y de los afligidos Oh mártir de Cristo Llena de bondad recibe Vive hoy a cada uno de nosotros bajo tu celestial amparo Y protégenos con tu poderosa intercesión Más para que yo sea digno de este favor alcánzame Aquella virginal pureza por la que tú has ofrecido todo lo que el mundo tiene por más honorífico Obtenme aquella fortaleza de ánimo que a ti te hizo resistir valientemente todos los halagos del emperador dioclesiano Y finalmente comunícame un amor ardiente a la fe de Jesucristo por la que tú has padecido los más crueles y dolorosos tormentos Junto con estas súplicas te ruego Con todo el fervor de mi alma Me alcances de Dios nuestro Señor el favor particular Que en esta novena he venido a solicitar de tu generosa intercesión El misericordiosísimo Jesús tu Esposo Divino Por cuyo amor has sufrido el martirio de la muerte No negará nada tus ruegos Si candorosa virgen y valerosa mártir no te negará nada El buen Dios que dijo pidan y recibirán Y podrá entonces realizarse en mila infabilidad de estas sus generosas promesas Así lo espero de la caridad que arde en tu compasivo y virginal corazón Amén Ofrezcamos nuestra coronilla a Santa Filomena Lo hacemos aquí delante de la imagen y de la reliquia que por gracia de Dios Tengo y vamos a pedir a Dios por intercesión de Santa Filomena Su gracia, su protección y la bendición de Dios Oremos Crebo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Crebo en Jesucristo, su único Hijo Señor nuestro Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos Sube a los cielos y está asentado la diestra de Dios, Padre Todopoderoso Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén En las tres cuentas siguientes de color blanco Rezaremos un Padre Nuestro en honor de Dios, Padre Padre Nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Y del maligno Amén Ahora ofrecemos un Padre Nuestro en honor de Dios, Hijo Padre Nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal y del maligno Amén Un Padre Nuestro en honor de Dios, Espíritu Santo Padre Nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal y del maligno Amén Ahora en las trece cuentas siguientes De color rojo Por el martirio Y trece por el símbolo de sus años de vida Oremos a Santa Filomena Pidiendo su gracia Por intercesión de ella De Dios Nuestro Señor Y de la Santísima Virgen María Oremos Salve, oh Santa Filomena A quien después de María eres mi abogada Con el Divino Esposo Intercede por mí ahora y en la hora de mi muerte Santa Filomena Amada hija de Jesús y de María Ruega por nosotros que recurrimos a ti Salve, oh Santa Filomena A quien después de María eres mi abogada Con el Divino Esposo Intercede por mí ahora y en la hora de mi muerte Oh Santa Filomena Amada hija de Jesús y de María Ruega por nosotros que recurrimos a ti Amén Salve, oh Santa Filomena A quien después de María eres mi abogada Con el Divino Esposo Intercede por mí ahora y en la hora de mi muerte Oh Santa Filomena Amada hija de Jesús y de María Ruega por nosotros que recurrimos a ti Amén Salve, oh Santa Filomena A quien después de María eres mi abogada Con el Divino Esposo Intercede por mí ahora Amada hija de Jesús y de María Y en la hora de mi muerte Oh Santa Filomena Amada hija de Jesús y de María Ruega por nosotros que recurrimos a ti Amén Salve, oh Santa Filomena A quien después de María eres mi abogada Con el Divino Esposo Intercede por mí ahora y en la hora de mi muerte Oh Santa Filomena Amada hija de Jesús y de María Ruega por nosotros que recurrimos a ti Amén Salve, oh Santa Filomena A quien después de María eres mi abogada Con el Divino Esposo Intercede por mí ahora y en la hora de mi muerte Oh Santa Filomena Amada hija de Jesús y de María Ruega por nosotros que recurrimos a ti Amén Salve, oh Santa Filomena A quien después de María eres mi abogada Con el Divino Esposo Intercede por mí ahora y en la hora de mi muerte Oh Santa Filomena Amada hija de Jesús y de María Ruega por nosotros que recurrimos a ti Amén Salve, oh Santa Filomena A quien después de María eres mi abogada Con el Divino Esposo Intercede por mí ahora y en la hora de mi muerte Oh Santa Filomena Amada hija de Jesús y de María Ruega por nosotros que recurrimos a ti Amén Salve, oh Santa Filomena A quien después de María eres mi abogada Con el Divino Esposo Intercede por mí ahora y en la hora de mi muerte Oh Santa Filomena Amada hija de Jesús y de María Ruega por nosotros que recurrimos a ti Amén Salve, oh Santa Filomena A quien después de María eres mi abogada Con el Divino Esposo Intercede por mí ahora y en la hora de mi muerte Oh Santa Filomena Amada hija de Jesús y de María Ruega por nosotros que recurrimos a ti Amén Salve, oh Santa Filomena A quien después de María eres mi abogada Con el Divino Esposo Intercede por mí ahora y en la hora de mi muerte Oh Santa Filomena Amada hija de Jesús y de María Ruega por nosotros que recurrimos a ti Amén Salve, oh Santa Filomena A quien después de María eres mi abogada Con el Divino Esposo Intercede por mí ahora y en la hora de mi muerte Oh Santa Filomena Amada hija de Jesús y de María Ruega por nosotros que recurrimos a ti Amén Salve, oh Santa Filomena A quien después de María eres mi abogada Con el Divino Esposo Intercede por mí ahora y en la hora de mi muerte Oh Santa Filomena Amada hija de Jesús y de María Ruega por nosotros que recurrimos a ti Amén Ahora sobre la medalla de nuestra corona Oramos Salve, oh ilustre Filomena Que valientemente ofreciste tu sangre por Cristo Bendigo al Señor por todas las gracias que Él te concedió Durante tu vida Especialmente en la hora de la muerte Lo alabo y lo glorifico por el honor y poder con el cual Él te coronó E imploro a ti obtener para mí Las gracias que pido por medio de tu poderosa intercesión En este momento pueden hacer su petición para que Dios por intercesión de Santa Filomena pueda bendecirnos Se sugiere pedir las gracias de pureza, valor y fidelidad Ahora oremos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria Por las intenciones, salud, obras y trabajo del Santo Padre el Papa Para que Dios lo haga fuerte, valiente, fiel y santo Y no lo entregue en manos de los enemigos También oramos por los sacerdotes y consagrados religiosos y religiosas Y Monseñor Rolando en Nicaragua Oremos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, es ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Oración para este quinto día de la novena Oh Santa Filomena, Virgen y Mártir de la Constancia Tú, con tu paciencia heroica En los tormentos agotaste la furia de tus verdugos Y cansaste sus brazos ensangretados El Señor quiso curarte para redoblar tus combates y multiplicar tus triunfos Conducida de nuevo ante el Emperador Preservaste en tu determinación de amor a Jesucristo iluminada del cielo Confundiste a quienes osaron atacar las verdades de nuestra fe Santa Filomena, te ruego, me alcances de Dios nuestro Señor La gracia de amar y servir fielmente al mismo Jesús nuestro Señor Y de no separarme nunca de Él en esta vida Para después verte y gozarte eternamente En el cielo, amén Oremos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal y del maligno Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Es ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En este momento Hagamos nuevamente nuestra petición A Dios nuestro Señor Y por intercesión de Santa Filomena Y de la Santísima Virgen María Amén Oh Santa Filomena Ruega por nosotros para que seamos dignos De las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oración final Oh gloriosa Virgen Invencible Mártir Santa Filomena Tú que por amor al corazón Sacratísimo de Jesús Has sufrido dolorosos tormentos Y derramaste toda tu sangre virginal Y entregaste tu tierna y angelical vida En testimonio heroico De la verdad de la iglesia católica Que yo mismo tengo el honor De pertenecer y profesar mi fe Presenta a Dios nuestro Señor En mi favor Estos tus martirios Y por tus valiosas súplicas Alcánzame de él Este amor ardiente a Jesucristo Junto con el favor especial Que ahora he solicitado Para que sirviendo fielmente Mientras viva A tan soberano Rey Y Señor Logre La felicidad De poseerle junto contigo En el reino de los cielos Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Santa Filomena Abogada de las causas difíciles Y Santa de milagro y maravilla Ruega por nosotros Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Que Dios les bendiga Amén 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 Amén